Buenos días a todos los seguidores de esta página, aquí estamos con la señora Paula Pérez López, ella es originaria de, bueno vive en Tojul, aquí venimos, bueno fuimos a buscarla en su casa pero no la encontramos, entonces venimos en busca de ella y aquí la encontramos aquí, dice que iba para el centro, iba a inyectarse, entonces ella se encuentra enferma, entonces yo también venimos a entregarle una pequeña ayuda, entonces estamos ahí solicitando a las personas que compartan la transmisión, que compartan los videos, que nos siguen ahí en la página de Tectiteco GT para llegar a más personas y para también para, tal vez algún día verdad, ganar algún ingreso ahí con los videos y con los ingresos, podamos ayudar a más personas y podemos a los más necesitados, verdad, entonces con su ayuda y con la ayuda de Dios podemos hacer algo para las personas necesitadas, verdad, entonces en este caso aquí tenemos a la señora Paula Pérez y ella va, le vamos a dejar que nos dice algunas palabras para que la gente ahí ve las necesidades de la gente, verdad, y tal vez se compadecen de ella para que tal vez ahí nazca del corazón para enviarle alguna ayuda, verdad, entonces le dejamos el tiempo ahí a que nos dice algunas palabras ahí que necesidad tiene, verdad, ahí. Bueno, hermano, buenos días, sí, es culpa, siento, me enfermo, mucho me enfermo, hermano, cabe usted desanar y otra vez estoy con gripe, otra vez, baja si yo, un poco me voy, hermano, no tenemos nada, hermano, no salimos, no puedo salir, porque me enfermo mucho, me enfermo mucho, cabe desanar, tengo gripe, otra vez, hermano, donde viven ustedes, disculpen, hermano, tal vez me puedan ayudar con poco de dinero, sabe qué cosa, hermano, así lo estoy diciendo, no tengo risco, hermano, un poco y con sol, bueno, tengo mi hijo, tengo mi varón, pero él no, no, no esté, pues, no llega, pues, compro maíz, compro todo, el que hay en la cocina, bueno, esas son mis pocas palabras. Entonces ella es las pocas palabras que ha enviado ahí a las personas, verdad, que están viendo esta transmisión, verdad, entonces, solicitamos ahí a algunas, bueno, si no es que nace del corazón con, con los que, con dinero, verdad, nomás que compartan nuestra transmisión, que compartan los videos que subimos ahí en esta página y algún día, verdad, ganar algún ingreso con los videos y con ese ingreso poder, este, poder ayudar a las personas necesitadas, como decía la señora, y acabamos de ver pasar ahí a su casa, ella, pues, no tiene un hogar, este, que digamos así, hogar, un hogar formal, verdad, entonces ella le necesita de algún, de algo, verdad, entonces, bueno, necesitamos nosotros que algunas personas se unan a este, a este, bueno, digamos, programa, verdad, o ayuda, entonces, tal vez ahí se compadece, verdad, podernos ayudar ahí para compartir los videos y así nosotros poder ayudar a las personas más necesitadas, verdad, que necesitan de nuestra ayuda y así poder lograr, lograr ayudar a la gente que sí necesitan. Entonces, nosotros venimos a entregar a Luna una ayuda, fuimos, fuimos a buscar a su casa, pero no, no, este, no encontramos a ella, entonces aquí le vamos a entregar, este, 400 quetzales, mira, le vamos a entregar, para ver, le puede servir de algo, bueno, verdad, gracias, sí, que usted le puede, sí, sí, que me está tomando, bueno, ajá, gracias, 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 algo, eso le, le, no es mucho, pero es, es algo, les va a servir, ya, pero estamos tratando de subir seguidores. Sí, pues, ahí están mis varones, es que el lucho, me pone, yo, pero, es algo que trabaja con la gente, de algo le puede ayudar ojalá que alguna otra si por un caso llegara una ayuda nosotros vamos a llegar a su casa gracias hermano gracias hermano feliz viaje que están saliendo a viajar feliz viaje hermano gracias papito gracias hermano de nada de nada con cuidado bueno nos quedamos con esta transmisión aquí regresamos más al rato con más ayuda regresamos más al rato saluditos gracias por ver el video